La vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Y a punto de terminar con el programa, celebrando el inicio de este fin de semana y antes de que nosotros continuemos con la cocina, tenemos que darles información muy buena. ¿Y sabe por qué? Porque en Guatemala se han desarrollado distintos emprendimientos y todo este espíritu de los startups, como usted le quiera llamar, los emprendedores, pues se genera como una cosa muy positiva en el país. Y hay muchos jóvenes, muchos trabajadores que dejan otros proyectos e inician el que realmente desean en su vida. Pero para poder llegar a esos sueños hace falta un buen entrenamiento. Y por eso es que aquí me acompaña hoy Elber, quien es uno de los organizadores. ¿Cómo estás? Gracias, Julio. Bien, aquí muy contentos de poder compartir con toda la audiencia de viva la mañana la información del Training Day de este año, 2006. Bueno, el... sí, 2016. El 2016. Bueno, sí, nos atrasamos unos 10 años más o menos. No, no importa, porque bueno, es tu tema. Realmente, cuando hablamos de un Training Day, suena como algo muy intensivo, ¿no? Yo tendría que tener una idea, yo tendría que tener una razón de irme a entrenar un objetivo y entonces aprovechar de la mejor manera posible este día de entrenamiento para emprendedores. Sí, realmente es un día intensivo. Nosotros le llamamos un día intensivo de entrenamiento, el Training Day, porque son nueve expositores. Nos sometemos totalmente en una inmersión total de conocimiento, de nuevas experiencias, de historias, de gente que ha fracasado, de gente que ha pasado baches, de gente que tal vez lo perdió todo y lo volvió a recuperar y ahora está en una posición de éxito. Entonces, es un momento para poder ir a llenar el balde, ¿verdad? Ir a llenarse de mucha experiencia, de muchas historias de éxito de otras personas. La modalidad sería entonces a partir de conferencistas, a partir de personas que estén exponiendo sus propios casos, ya sea de éxitos o de aprendizaje tal cual. Sí, son nueve expositores, los nueve son guatemaltecos. Realmente se escogen siempre guatemaltecos, aunque no se descarta en algún momento tal vez tener internacionales, pero guatemaltecos porque conocen el ambiente de emprendimiento en Guatemala. Saben a qué se enfrentan, saben cuál es el eje y manejo aquí en Guatemala, porque muchas veces vienen personas de afuera a hablar de emprendimiento y realmente aquí el emprendimiento puede ser desde alguien que pone un negocio en su casa o alguien que ya tiene una empresa con 50, 80 colaboradores. Y también los estatutos, las leyes, diferentes formas de poder levantar un emprendimiento acá es totalmente diferente. Muchas veces no se cuentan con permisos, no se cuentan con todas las regularidades para poder abrir el emprendimiento. Entonces, estas personas saben cómo es el emprendimiento en Guatemala y por eso tal vez son los más capacitados o los más ideales para poder hablar de esto, ¿verdad? Mire, y es que usted que está ahí en su casa, por favor ponga mucha atención, ahí puede ver cómo se va desarrollando la actividad, porque usted tiene una idea, usted tiene un deseo de emprender, de desarrollar su propio negocio, su propia, bueno, forma de trabajo y la puede hacer. Y realmente eso es algo muy bueno acerca de este evento, porque de alguna manera motiva sueños, pero de una forma realista, ¿no? Sí. Bueno, estaban viendo ahí en el video, solamente dice 6 de septiembre en el video, pero realmente es el 13 de septiembre, para que no piensen que ya pasó el evento. Es el próximo 13 de septiembre, es un día martes, es todo el día. ¿Todo el día? ¿A partir de qué hora? Desde las 8 de la mañana, aunque invitamos que lleguen antes de las 8 hasta las 6. Después de las 6 todavía continúa el networking, hay personas que se van a las 9 de la noche de ahí, bien conectados, conociendo nuevas personas, intercambiando tarjetas de presentación para abrirse nuevas puertas para los negocios, ¿verdad? ¿Cómo podemos reservar entradas y formar parte de esto? Tenemos la plataforma de Todo Ticket, que es una plataforma súper confiable y segura para comprar con tarjeta de crédito. También pueden hacerlo en trainingday.org, que es nuestra página propia, donde pueden ingresar sus datos, ahí se inscriben, nosotros de vuelta les damos una llamada telefónica para ya ofrecerles si pueden hacerlo a través de depósito, a través de cheque, a través de efectivo, las diferentes formas de pago, ¿verdad? Perfecto, entonces ya sabe usted, a través de Todo Ticket, o de trainingday.org, puede tener ahí toda la información. Y es que vale la pena, si usted tiene un sueño, si usted está, bueno, si ya lleva un tiempo también con su emprendimiento, que usted aprenda a cómo desarrollarlo de la mejor manera posible y, ¿por qué no?, crecer. Así que muchísimas gracias, va a ser un gusto por ahí también acompañarlos entonces. Y nosotros, pues, tenemos que seguir con más, ¿no? Estas chicas se están emprendiendo también y es una nueva carrera que tiene que ver con el modelaje. Y ellas aspiran a ser la supermodelo de Guatemala. Después de las inquietantes palabras de Gerson, las chicas no aguantaron la presión, tanto así que no pudieron terminar de comer. Los nervios y la tensión se sentían en el ambiente. Sí, vamos, las clases tranquilas. Ahorita ya tenemos eso acá, ya no podemos. O sea, es que ya no nos vamos a concentrar, pues, porque ya sabemos que estamos ahí. Sí, definitivamente. Pero las chicas debían continuar y así es como las chicas conocieron a María José Dubón y a Andrea Paola, quienes les enseñarían a vestirse según su cuerpo. Tenemos que evitar todo tipo de volumen en la parte de arriba de tu cuerpo para resaltar la parte de abajo, la parte de las piernas, de la cadera, para que se vean más caderas, se vean más piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de divertirse probando nuevos estilos, las chicas estaban preparadas para saber quiénes iban a ir a la gran final y quién era la última eliminada. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta acá en Viva la Cocina, siempre con las chicas y nuestra querida chef Emita. ¿Cómo vamos? Muy bien, ya vamos terminando. Entonces, se recuerdan que esta es la gelatina que pusimos a hidratar. Vean, tiene que quedar así, como que fuera un engrudo. Entonces, ahora la voy a pasar al calor de la estufa y voy a dejar que se derrita como que fuera un líquido, ¿verdad? Ok, eso lo vamos a mostrar, chef, lo voy a interrumpir. Que vamos a mostrar la consistencia de cómo quedó hidratada. Es como engrudito. Engrudito, ahí está y ahí ya se está derritiendo también, ¿verdad? Exactamente. Se está derritiendo, vean, es fácil que se derrita. Mientras tanto, tenemos aquí al calor también la leche evaporada, la leche líquida, fluida y el caramelo o el dulce de leche. Entonces, esto lo vamos a derretir. Y mientras tanto, tenemos aquí la media taza para la decoración de leche evaporada y le vamos a agregar, por favor, las chispas de chocolate. Todas de mitad. Todas que son ocho onzas de chispas de chocolate. Vengan eso, por favor. Lluvia. Aquí lo que tenemos que ver con la gelatina es que quede completamente líquida, que no quede grumos para poderla agregar y que no vaya a hervir. Eso es muy importante, ¿oyeron? Que no vaya a hervir. Sí, hay que estar muy pendiente. Y eso. Hay que estar muy pendiente. Entonces, ahora, si le quedara grumos, la pueden colar. No hay ningún problema. Se la vamos a agregar y lo va moviendo, por favor. Que de todas formas, con el calorcito de la leche, esto continúa derritiendo. Y esto es lo que va a ser la consistencia del postre. Exactamente, eso es lo que va a gelificar la panacota. ¿Y de dónde proviene la panacota? La panacota es un postre italiano. Es muy consumido por allá. La panacota regularmente la preparan con crema, leche, vainilla y azúcar. Tiene sus variaciones, ¿verdad? Tiene sus variaciones, claro que sí. Aquí solamente, a que derrita el chocolate, lo vamos a retirar del fuego y ya tenemos listo el ganache, que es la decoración. Pero por acá, ya cuando esto está listo, lo retiramos, lo ponemos en un pichel y llenamos los recipientes que vamos a utilizar. Ya los moldecitos. Pueden ser copas, pueden ser flaneras y aquí tenemos ya unos preparados. Yo creo que esto lo vamos a retirar ya. Muy bien. Muy bien, lo vamos a retirar. Bueno, me parece si dejamos a todos pendientes porque vamos a ir al paso a paso. De cómo hicimos nuestra panacota, en lo que nosotros nos quedamos mezclando los últimos detallitos. Y les entonces repasamos cómo se realiza esta deliciosa panacota. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Medimos un cuarto de taza de la leche entera y la espolvoreamos con la gelatina sin sabor para que pueda hidratarse. Luego llevamos al fuego medio la leche evaporada, el resto de la leche entera y también el dulce de leche. Movemos frecuentemente hasta que se integre todo muy bien y se caliente sin dejar hervir. En ese punto agregamos la gelatina hidratada, mezclamos muy bien hasta que se disuelva y retiramos del fuego. Luego repartimos en los recipientes al gusto, dejamos enfriar y refrigeramos hasta que cuaje. Para la decoración, mezclamos el chocolate de cobertura picado y fino y lo dejamos caer en la leche evaporada para que esté a punto de hervir. Movemos hasta que se derrita por completo y esto lo hacemos fuera del fuego. Justo como lo estábamos viendo hace algunos minutos, así está entonces listo para servir. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Para nuestra deliciosa panacota, ¿por qué no podemos incluir una deliciosa mermelada de Anabeli? De esas que tanto nos encantan o la clásica de fresa con esas fresitas dentro que pueden darle un excelente toque y sabor a este postre. O bien incluir también algunos de los ingredientes y de los productos salados para todas nuestras recetas. Anabeli tiene de todo. Usted escoja su favorito, pero por favor... ¡Suscríbete al canal!